Buenas noches, mientras en la Ciudad de México se hacen foros y discuten los pros y contras de la Guardia Nacional, en otras zonas del país los grupos criminales siguen en lo suyo. Por ejemplo, los huachicoleros en las inmediaciones de San José Carpinteros, Puebla. Así agredieron al ejército mexicano, lesionaron a un soldado, dañaron tres vehículos, hechos que ocurrieron ayer, ya en tiempos de la Cuarta Transformación. Tendremos las imágenes y la crónica de esos hechos, tendremos también algunas imágenes insólitas de este 12 de diciembre, entre ellas la misa en el Palacio de Gobierno de Morelos. Ya hace mucho tiempo fui monaguillo, cuando tenía nueve a diez años allá donde yo nací, donde yo crecí. Con la Cuarta Transformación voló también la apariencia de separar los poderes terrenales y celestiales, al menos en Cuernavaca. Veremos la crónica y además le contaremos mejor que nadie. La historia de este miércoles. El gobierno del presidente López Obrador liquida los pilares de la reforma educativa. Nunca, jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, al Magisterio Nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente. Morena dice que llegó un acuerdo con la Suprema Corte sobre los sueldos de los ministros, pero funcionarios de la Suprema Corte dicen a Imagen Noticias que eso no es cierto. El Poder Judicial informa que investigará si los ingresos del magistrado Alfonso Eduardo Serrano se corresponden con su ostentoso patrimonio. El presidente López Obrador habla sobre migración con el presidente Trump, poco después de que el gobierno federal diera por terminada la crisis de los migrantes centroamericanos. El tema de la caravana migratoria en Tijuana ya no es tema, ya no es tema. Y ustedes se han dado cuenta que ya no es tema. ¿Y saben por qué ya no es tema? Porque en cinco días de este gobierno resolvimos el problema. En cinco días, Estados Unidos estaba impresionado. Ustedes ya no han visto crisis humanitaria en el tema de Tijuana. Bueno, y antes de ir con esa información, anoche hablamos aquí de un personaje, un magistrado de Circuito Veracruz, Adolfo Eduardo Serrano, que en las redes sociales ha sido bautizado como Lord Ministro por exhibirse con autos y relojes de lujo. Hoy se informó que ya lo están investigando. Del lado derecho, George Clooney, uno de los actores mejor pagados del mundo del espectáculo. Del izquierdo, Adolfo Eduardo Serrano, magistrado del Poder Judicial de la Federación. Así se compara este funcionario público con el actor de Hollywood. Y se hace llamar The Seagull Magistrate, o el magistrado de los sabanos, en Instagram. Y arroba Daddy Serrano en Twitter. Cuenta que cerró en las últimas horas. Adolfo Eduardo Serrano, magistrado del Circuito, adscrito a Veracruz, está hoy en el ojo del huracán, luego de que se hicieron públicas sus aficiones. Por los puros y el whisky, por ejemplo, que son dos de sus gustos menos onerosos. El magistrado también tiene afición por los relojes suizos, como este modelo Master II, de acero, carátula negra y oro amarillo. Un reloj con precio de 14 mil 50 dólares en el catálogo oficial de Rollers. Casi 285 mil pesos. Pero como el propio magistrado federal escribió, crece el niño y crecen los juguetes. Aquí aparece fotografiado con una motocicleta y al fondo un auto convertible Mazda. En otra, al volante de un Mercedes Benz puro en mano. Y en otra más, aparece en su cuenta un deportivo Porsche, cuya versión más austera está por encima del millón de pesos. El pasado 10 de diciembre, el magistrado publicó en su cuenta de Twitter una crítica a la Ley Federal de Remuneraciones que busca la reducción salarial, entre otros, de jueces, magistrados y ministros. Si piensas que bajándoles el sueldo al 1% de la población que trabaja para ganárselo, el país dejará la pobreza y se volverá una potencia mundial sin corrupción, déjame decirte que estás muy equivocado y engañado. Adolfo Eduardo Serrano, bautizado como Lord Ministro en redes sociales, ya es investigado por el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que regula los jueces federales en México. La investigación busca esclarecer la consistencia de sus ingresos y su situación patrimonial y está a cargo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Este miércoles, las redes del magistrado fueron dadas de baja. A ver qué sale de esa investigación. Estuvimos comentando la suspensión de la ley de remuneraciones y lo que sigue sobre esa suspensión. Les dejamos muy en claro que no estamos en contra de la Corte. No hay una disputa contra ellos. Estamos, sí, comprometidos con la política de austeridad republicana del presidente de la República y la vamos a llevar a cabo respetando, por supuesto, la ley. Bueno, y según algunas versiones también, se habría dicho, Mario Delgado habría dicho que los ministros aceptaban, sobre todo los ministros que ingresaron a la Corte después del 2008, aceptaban la reducción de sus sueldos. Sin embargo, funcionarios de la Suprema Corte que estuvieron en ese desayuno, nos aseguraron, aseguraron a imagen noticias, que no se habló del tema de la ley de remuneraciones. Dijeron que como es un tema que está en litigio, como hay una controversia constitucional, los ministros no pueden negociar, acordar o hablar al respecto. Hay que recordar que a los ministros de la Corte les tocará resolver sobre la constitucionalidad de esta ley. Los funcionarios de la Corte que estuvieron en esa reunión nos dijeron que el desayuno fue cordial y que el único tema que se abordó fue el de la reducción presupuestaria de 5 mil millones de pesos al Poder Judicial. Pero de los sueldos, nada en concreto. Por cierto, hoy se informó también que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ya a la Corte una reclamación contra la suspensión de la ley de remuneraciones, la que dice que ningún funcionario ganará más que el presidente. Por cierto, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que a partir del 15 de diciembre y mientras esté en el cargo, va a donar su sueldo a una casa hogar para niños con discapacidad en Querétaro. Por ser secretaria de Gobernación, la doña Olga Sánchez Cordero recibiría un salario de cerca. Bueno, no va a ganar más allá de los 108 mil pesos que gana el presidente de la República. La secretaria dijo que sólo va a recibir la pensión que tiene como ministra en retiro de la Corte, aunque no dijo de cuánto dinero se trata. En otras cosas, vamos a ver estas imágenes. Pobladores de la comunidad de San José Carpinteros, estos en el municipio de Tepeaca, Puebla, agredieron a soldados que acudieron a atender un reporte de robo de gas. Los hechos ocurrieron ayer, según el reporte de la Policía Federal. Los militares localizaron esta pipa, la aseguraron, y bueno, cuando estaban en eso, llegó la gente y comenzó a agredirlos, como de costumbre. Lesionaron a un soldado, lo lesionaron en la mano, y dañaron tres vehículos militares. Los militares localizaron, los militares localizaron, y dañaron tres vehículos militares. Ayer en esa zona de Puebla, ya en tiempos del nuevo gobierno, los grupos criminales, esto del calendario político, los tiene muy sin cuidado. Vamos a regresar al tema al final del programa. Y hablando de Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se reunió con gobernadores, ahí los gobernadores respaldaron, lo que se informó, respaldaron la creación de la Guardia Nacional y los ejes de la nueva estrategia anticrimen. Uno de estos ejes es justamente un ataque más frontal al delito de robo de combustible. El secretario Durazo dijo que la Guardia Nacional no va a estar peleada con otras acciones, como continuar la profesionalización de policías municipales y estatales. En otras cosas, esta tarde, un grupo de artesanos indígenas, plantado en los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, estaban ahí pidiéndoles a las autoridades que les construyan una plaza comercial para ya no vender en la calle. En eso estaban, pero trabajadores de la Alcaldía de Cuauhtémoc intentaron desalojarlos y ocurrió esto. Hoy, aquí es como se ve, aquí es como trabaja este gobierno, recibiendo, recibiendo, recibiendo a las autoridades que tienen el público. ¡A la calle! En un comunicado el gobierno de la Ciudad de México informó que desde hace una semana ha tenido 14 mesas de trabajo con los líderes de estos grupos de indígenas que les han ofrecido locales en la Plaza Santo Domingo, pero que los artesanos los han rechazado porque ellos quieren un lugar en el centro histórico. El gobierno de la ciudad aseguró que van a seguir negociando con quienes sí quieren instalarse en espacios autorizados. Esta tarde enterraron a Abraham Enianche, un estudiante del CSH en Aucalpan, que desapareció después de asistir a una fiesta de fin semestre. Fue la última vez que se le vio. Estudiantes de CSH nos contaron un poco lo que pasó y cómo son las fiestas a las que acudió este joven. A la una de la tarde, familiares y amigos de Abraham Enianche, Quintanar, lo despidieron en el Panteón Parque Memorial en Aucalpan. El estudiante de 17 años había sido reportado como desaparecido desde hace 15 días. La última vez que se supo de él fue el 23 de noviembre, cuando asistió a una fiesta de estudiantes en un área boscosa de un gotcha de Naucalpan, a 7 kilómetros del CSH. Su cuerpo fue encontrado ayer a sólo 200 metros de la zona donde se realizó la fiesta. Este punto es de difícil acceso y para llegar ahí hay que bajar un barranco rodeado de maleza. El cuerpo de Abraham fue encontrado en un área donde el agua estancada supera los 3 metros de altura. Las brigadas de búsqueda organizadas por los familiares y amigos de Abraham hace unos días ya habían estado en los alrededores de esta zona, pero no habían tenido éxito. Verónica fue una de las estudiantes que asistió a la misma fiesta la tarde del 23 de noviembre. Al principio estaba con sus amigos, después lo vi tirado en el pasto y estaba muy, muy borracho. Y yo estuve un rato con él hasta que se le bajó un poco, me dijo que ya se le había bajado. ¿Qué hora era más o menos? Como las 4 de la tarde. ¿Era temprano? Sí, era temprano. Y después lo dejé con una amiga y después de ahí ya no vi si se lo llevaron o no. La Fiscalía del Estado de México informó que la causa de muerte de Abraham Enyanche fue ahogamiento y que su cuerpo no presentaba golpes ni lesiones. Sin embargo, investigan quién acompañaba al estudiante antes de su muerte o si tuvo alguna pelea en la fiesta. En redes sociales, los estudiantes del CCH Naucalpan señalan a una persona como el organizador de estas fiestas masivas. Lo identifican como el Mufasa y exestudiante de este plantel. Este sujeto cerró sus perfiles de redes sociales tras confirmarse la muerte de Abraham. Los mismos estudiantes y vecinos de la zona denuncian que en estas fiestas pueden entrar menores de edad, que se consume alcohol y droga sin restricción por un cover de 60 pesos. Los estudiantes del CCH Naucalpan piden ahora a las autoridades municipales detengan estas fiestas clandestinas, así como la venta de alcohol en los alrededores de la escuela. Hoy murió lo que conocimos desde 2013 como reforma educativa. Más que murió hoy inicia el proceso de muerte porque va a tomar todavía unos meses en lo que la reforma que presentó el presidente López Obrador es aprobada por el Congreso. Habló temprano el presidente y tiene razón. La aprobación de la reforma educativa generó una muy dura oposición de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dos estampas ilustran esa protesta. Una fue la movilización en el año 2013 cuando comenzó a aplicarse la reforma. El momento culminante, ahí están las imágenes, la recordarán, fue el desalojo del Zócalo por parte de la Policía Federal de Maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Eso fue en septiembre de 2013. Un momento durísimo. La segunda estampa que quizá más ilustre esa inconformidad de la CENTE fue el intento que hizo la Policía Federal por romper el bloqueo de la carretera México-Oaxaca, que provocó un enfrentamiento en Ochiextlán con un saldo de siete personas muertas. Eso fue en junio de 2016. A muy grandes rasgos, la reforma educativa se asentaba en tres pilares. El servicio profesional docente es el que marca el ingreso, la permanencia y la promoción de los maestros a partir de evaluaciones obligatorias. El segundo era la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como un organismo autónomo. Y el tercero, el nuevo modelo educativo que marcaba la hoja de ruta, los tiempos, los plazos de esta reforma. Estos tres pilares se desmoronan, se van a desmoronar con las modificaciones que hoy propuso el gobierno Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la evaluación obligatoria. Los últimos datos de la Secretaría de Educación Pública marcan que fueron evaluados un millón y medio de maestros y que de ellos más de 200 mil obtuvieron una plaza o una promoción por sus propios méritos. Según la OCDE, 23 de los 35 países miembros aplican la evaluación obligatoria. Pronto, ya sin México, serán 22 de 35. Esos 22 países tienen los mejores sistemas educativos del mundo. Pero bueno, el presidente López Obrador le puso fin a la reforma educativa, firmó en la mañana una iniciativa para cancelar los artículos centrales de esa reforma. La iniciativa ya fue enviada a la Cámara de Diputados. El presidente aseguró que cumplió un compromiso con los maestros. Es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Este es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. En contra de la voluntad de los maestros de la CENTE, fundamentalmente. Bueno, la iniciativa del presidente deroga varias fracciones del artículo tercero constitucional, entre ellas la que establece la evaluación docente. También deja sin efecto la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La iniciativa añade que la educación superior será obligatoria, aunque en uno de los transitorios aclara que esto se va a aplicar de manera gradual. Establece que los planes de estudio deben incluir asignaturas de arte, música, deporte, cultura y respeto al medio ambiente. Además, se va a crear un centro que contribuya a la mejora de la educación, en el que participarán maestros, padres de familia y representantes de la sociedad civil. Anunció también que se van a crear 100 nuevas universidades, que ya no habrá rechazados. En fin, el documento ya está en la Cámara de Diputados. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que la reforma educativa del gobierno anterior no cumplió con las expectativas y que además culpó de manera injusta a los maestros. Si ustedes recuerdan y revisan todo lo que los maestros comentan sobre la evaluación, los maestros no están en contra de la evaluación, pero sí están en contra de esta evaluación, de la evaluación llamada punitiva, de la evaluación ligada a lo laboral. Y además tenemos evidencias de que en otros países que se implementó una evaluación similar no han tenido el éxito que buscaban. No dio datos el secretario Moctezuma, ya vimos son 22 de 34 países si la aplican y tienen muy, ahora sí que muy buenas calificaciones en educación. A la pregunta de cuántos maestros fueron despedidos por reprobar, por reprobar las evaluaciones, la respuesta es cero, no se despidió a ninguno. Los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que con esta iniciativa va a desaparecer, consideraron que esta decisión atenta contra la democracia. No podemos volver a dejar la evaluación de los diferentes componentes del Sistema Educativo Nacional en la propia autoridad que es la encargada de prestar el servicio educativo, porque conocemos de sus limitaciones y sus imprecisiones. Hacerlo equivaldría a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y fuera ella quien contara los votos. En fin, el nuevo gobierno termina con la reforma educativa. Por la mañana, Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, nos dijo que ya no les va a dar tiempo este año de aprobar esta reforma, que la van a discutir hasta febrero, porque como es una reforma constitucional, debe ser aprobada por dos terceras partes del Congreso y por lo menos 17 congresos estatales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respaldó esta iniciativa. En un comunicado, el CENTE señaló que se congratula que se hayan tomado en cuenta exigencias del Magisterio como que la evaluación sea formativa y no punitiva. La CENTE solo informó que se va a reunir para valorar la iniciativa y que emitirá pronto una postura a nivel nacional. Por cierto, se informó que quedaron libres dos maestros de la CENTE. Uno es Asiel Cibaja, exsecretario de Finanzas de la Sección 22 de Oaxaca. Fue exonerado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Estaba acusado de lavar dinero. El otro liberado fue Óscar Hernández Neri, maestro del Estado de México, liberado el 26 de noviembre. Estuvo preso más de cuatro años, acusado de supuestamente asesinar a una mujer. A pesar de que ninguno de los dos maestros fue indultado, sino exonerado por los tribunales, Óscar Hernández dijo que va a ir a agradecerle personalmente por su liberación al presidente López Obrador. El próximo viernes, 14 de diciembre, a las siete de la mañana, frente a Palacio Nacional, nos haremos presentes para agradecer a nuestro presidente. Pero también habrá cientos de jóvenes de esta región, de estas preparatorias, que solicitarán su apoyo. Bueno, en fin, en fin, se habló mucho de que era una reforma punitiva, pero repetir, sí hubo pocas personas que perdieron su trabajo por no asistir a clases, pero no hay una sola, una, que haya perdido su plaza, su trabajo, por reprobar una de las evaluaciones. Como veíamos al inicio del programa, para celebrar a la Virgen de Guadalupe, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, encabezó una misa en el patio del Palacio de Gobierno de Morelos, allá en Cuernavaca. Es la primera vez en que se usan las oficinas del gobierno estatal para festejar a la Virgen. Ahí, como estamos viendo, estuvo el gobernador, tuvieron secretarios, trabajadores del gobierno, bueno, que fueron los que organizaron la misa. Cuauhtémoc Blanco negó que haya violado los principios del Estado laico. ¿Qué más tenemos, Paula? Fueron más de 10 millones de peregrinos quienes llegaron a la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen. Según información de autoridades de protección civil, se registraron más de 2.000 atenciones médicas. Fueron nueve los menores de edad extraviados, de los cuales ocho fueron localizados. Y se recolectaron casi 500 toneladas de basura. Estas imágenes se registraron en Pijijiapan, Chiapas, cuando una mujer dio a luz fuera del hospital, tras no ser atendida. La mujer dio a luz parada con la ayuda de otra persona y su pareja. Después de unos minutos, una enfermera sale del hospital y al ver que graban el video, solicita ayuda de seguridad. En conferencia de prensa, José Manuel Cruz, secretario de Salud del Estado, informó que tomaron medidas sobre este caso. Y de manera inmediata, la destitución del director, el doctor Enrique Solís Coutinho. Agregó que se investiga a dos enfermeras y dos médicos. Dijo que el parto se registró a las 3 de la mañana y que la mamá y el bebé se encuentran bien de salud. Por segundo día consecutivo en Ecatepec fueron encontrados dos artefactos explosivos, según informó la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se trata de dos explosivos de fabricación artesanal. Uno estaba dentro de un refrigerador y el otro en uno de los anaqueles de la tienda, por lo que fue acordonada la zona hasta que llegaron miembros del Grupo Especial Antibombas para realizar el embalaje y sacar ambos artefactos. Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los usuarios este 2018. En el caso de México, en tendencias, el tema más frecuente fue el Mundial 2018, seguido por las elecciones presidenciales del 1 de julio. El tercer lugar lo ocupó Freddie Mercury. En el caso de acontecimientos importantes, los ojos estuvieron en el primer lugar en el Mundial de Fútbol, después en las elecciones y el Buen Fin. Los personajes más buscados fueron Freddie Mercury, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la exnovia de Luis Miguel, Mariana Jaspec. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El presidente López Obrador escribió en Twitter, leotextual, hoy conversamos por teléfono con el presidente Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. Veíamos al inicio del programa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablar de que el nuevo gobierno está resolviendo a pasos agigantados la crisis migratoria que hubo en Tijuana. Dijo incluso que ya se había resuelto la crisis hoy. La secretaria de Gobernación anunció que se va a crear el programa Navidad en tu casa para que los migrantes que quieran regresar de manera voluntaria a sus países, a El Salvador, a Honduras, lo hagan de manera inmediata. El gobierno mexicano les va a proporcionar el transporte para su regreso. Estuvimos con algunos de los migrantes en Tijuana, les preguntamos si les gustaría ser parte de este programa y estas son algunas respuestas. Claro que sí me gustaría formar parte. Está bueno porque nos dan la oportunidad de ir a pasar con nuestra familia allá. Está bien porque nos está dando una gran oportunidad porque habemos personas que no tenemos dinero. Sí me gustaría ir a pasar Navidad con mi familia a El Salvador, pero también me gustaría regresar de nuevo después de Navidad, en Año Nuevo. Así lo tomaron, no lo ven mal, pero ¿a qué se refieren? ¿Les gustaría que los mandaran a su país y luego regresan a México? En otras cosas, reunido con diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, confirmó que en la recompra de los bonos que se emitieron para financiar la obra del aeropuerto de Texcoco, va a ser un gran éxito si los tenedores de esos bonos aceptan la nueva oferta que hizo el gobierno. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que ese dinero, 1.800 millones de dólares, no va a salir del presupuesto del próximo año, sino que se va a pagar con el fondo que ya tiene el grupo aeroportuario de la Ciudad de México. A ver, David. Mucho, mucho más emocionante que la final del fútbol mexicano va a ser este 15 de diciembre cuando entregue el paquete económico a la nueva administración. Se trata de un ejercicio verdaderamente interesante. Hoy Carlos Urzúa, cuando fue ratificado en comisiones, es el primer secretario que tiene que pasar por ratificación del Congreso de Hacienda, decía los mismos principios económicos. Un superávit del 1% de las finanzas públicas, no habrá nuevos impuestos, habrá... Lo que ha venido diciendo. Lo que ha venido diciendo. Y que va a alcanzar el dinero para hacer los programas prioritarios del gobierno de López Obrador. Lo que nos dijo aquí el presidente López Obrador hace tres semanas. Es interesantísimo cómo lo están buscando cuadrar. Van a quitar una gran cantidad de programas que ya existen y van a poner los nuevos. Entonces, vamos a ver cómo van a desaparecer. Que el asunto va mucho más porque desaparecer el Instituto del Emprendedor o que las bajas de los salarios de la burocracia. Tienen que hacer ingeniería mucho mayor. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo van a lograr tener un superávit en el 1% del Producto Interno Bruto. Eso nos va a llevar a tener necesidades... Sin aumentar impuestos, sin aumentar gasolina, sin nada de eso. Entonces, pero lo que van a hacer es un gran recorte. Se van a ir por el lado del gasto. O sea, van a decir, los ingresos los mantenemos de la misma manera. No vamos a buscar ningún ingreso nuevo. Y lo que vamos a hacer es reajustar totalmente el gasto. A mí me interesa más que la final del fútbol ver eso. A ti. Bueno, remátala, David. Se lo dije ayer. Quien no ha regateado, no ha amado. En todo este proceso de los tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco, que aceptan, que no aceptan las ofertas, que el gobierno les manda nuevas, es un regateo. Y en los regateos siempre sabemos que el que se desespera, pierde. Bueno, Javier. Sí, lo más vale ser historiador que profeta en el fútbol, pero has insistido mucho y sigo al padre del análisis superior. Empate y victoria de Cruz Azul en estos dos partidos. No sé el orden, no me pidan tanto. Bueno, regresamos con las razones de esto. Bueno, regresamos con Javier y vamos a volver a ver las imágenes de cómo otra vez y ya en tiempos del nuevo gobierno, los grupos criminales se siguen burlando, siguen pisoteando y agrediendo al ejército mexicano. Volvemos. Vamos a ver de nuevo estas imágenes de cómo huachicoleros de Tepeaca, Puebla, agredieron a soldados del ejército mexicano. ¡No! ¡Dale, dale! ¡No la p***! 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 Hechos que ocurrieron ayer en el día 11 del nuevo gobierno. A los grupos criminales les interesa muy poco el calendario político y les debe interesar menos eso de que con programas sociales de mediano plazo y con un nuevo código moral las cosas mejorarán en materia de inseguridad y violencia. San José Carpinteros, Tepeaca, Puebla, Diciembre de 2018. A los huachicoleros, al menos a los de ahí, los tiene sin cuidado la Cuarta Transformación. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.